Música ¿Cómo es que podemos tolerarlo? Hace antes arribó Beto Ramírez, una de las máximas figuras de la selección para estar presente en un partido a beneficio de la fundación Niños con Callos todo un acto de grandeza que tiene Beto Ramírez, vemos lo que nos dijo recién ¿Y la selección? No, sinceramente no quiero hablar de calcio, vengo por otros motivos, estoy de vacaciones Viene, 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 muy bien Bueno, gracias, eh Beto, tenemos que arreglar lo de mañana, mirá que ya te arreglé 6 notas de radio y 4 de tele No, no, demasiado, demasiado, no seas malo, tengo que estar hablando en italiano todo el tiempo No, 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 una de radio y una de tele y ya está, está bien, no sé Tenemos que quedar bien con la gente de la fundación, te tenés que dar cuenta, loco Mirá, acá en un minuto te llama el Toto, agárralo, atendelo No, te sacás dos notitas encima de un toque Ay, ya, ya ¿Qué vas a hacer con los programas de televisión? No sé, ninguno de fútbol, no, de fútbol no quiero nada Bueno, mirá, te quedan dos magazines, ni uno es el de Miguel Entonces es que me preguntan, el de Miguel, ya está Pará que ahí me está llamando el viejo este de pornquería, a ver, pará ¡Chao Toto! ¿Cómo le vais? Bueno, un gusto estar acompañada de esta figura, esta carísima del deporte Que es un ídolo para muchos y un ejemplo para todos, Beto Ramírez ¿Vas a estar? Bien, bien, estoy contento Bien, recordemos que Beto se vino especialmente de Italia para... Uy, qué bien que dicen venir a este programa Mirá ese Scott, dejó un partido local o visitante, no importa, te hago cinco goles ¿Para ayudar a los más carenciados? Eh, uno siempre tiene que estar preparado y dando el 110% en todo, ¿no? Nosotros tenemos una sorpresita preparada para vos Porque sabemos que estás extrañando mucho a tu familia Y, ay, este, mentira, pata, bueno, vamos al té Hola mi amor, te estamos extrañando mucho Pero sabemos que estás ahí por una buena causa Te mandamos muchos besos y te esperamos pronto Decile chau a papá Chau papá Bueno, y agradecemos la complicidad de tu mujer Y vamos a una pausa y enseguida volvemos conversando con Beto Ramírez Están ahí Esta noche hay una fiesta en el hotel Te espero Aire ¡Gracias! 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 Tengo que ir al partido. ¡Beto! ¡Vale, loco! Siempre me hacés la misma jugada. Tranquilo, guapo. ¡Qué desastre, Beto! Siempre lo mismo contigo. Y dejá esa mierda. O sea... Es un whisky nada más. Me pego una noche y ya estoy. Una foto, una foto, una foto. Como un cielo de verano. Como el trueno de un tambor. Con la cara del burguista. Cuando baja del camión. Asomando por el túnel. Dominando la emoción. A la cancha la celeste. Al boliche de la esquina. Cerca del televisor. Hermosa jornada la que vivimos con estas figuras del fútbol. Gastón Burgueño y la estrella de la selección. Beto Ramírez. Que demostró ser un verdadero crack. Un crack perdido. Beto Ramírez. 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 Gracias.